Cuando hice la comunión, que veníamos por aquí, vestidas de monjitas todas, nos regalaron una cala. Le lengó COVID-19, flipa tú nevane, para la observar. Hay gente que decía, vamos a un concierto a una iglesia, ¿cómo a una iglesia? Hay barrios de toda la raza, sabidas y por haber, y en las iglesias pasa lo mismo. Siempre te decían lo mismo, esto en mi barrio es una pelea. Teníamos un enemigo común y no nos pegábamos entre nosotros. Se recomendaba no entrar en el barrio. Ayudó a cruzar esta especie de frontera que era la RIA. Y este miedo que tienen ellos del barrio, al final no es tan asado, tan andado. O ibas a ver conciertos a bares o mucho gasteche. Y era una sala que de repente tenía alguien que era como ¡guau! Fue la primera vez que mi mamá me veía a mí encima de un escenario como transformista. Yo me desmayé en ese concierto, así que todo bien. Fueron surgiendo bandas de funk, de soul, buenísimas. Era un sitio como una meca, donde venías a escuchar música y a ver conciertos. Es que está de puta madre. Es que está muy bien. Mire Chaco, os tegunac y a seukan Bilborroc usanye. Lo pasamos de puta madre de la voz aquí, ¿no? El jueves empezaba el fin de semana ya. Si desapareciera lucharíamos en falta. Bilborroc para mí es pasión, vida y unión. El jueves empezaba el fin de semana ya.